¡Tienes! Esto es para ti Tengo un solo mundo de regalo En agradecimiento a lo más grande Que tú me has dado La vida ¡Tienes una luchona! ¡Tienes una luchona! Anandial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo En mi sentir Has sido Margarita De existencia bendita Para el niño Que aún soy para ti Lo que pueda decirte Madre Siempre lo que será Mas soy parte de tu sinceridad Yo con Dios en mi alma Madre Y te quiero decir Que han hecho lo mejor De mi existir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Música 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 Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas en tu rostro Nacieron de tanto amar Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar